Música Ok vamos a necesitar una caja de pastel sabor chocolate O huevos Una lata lechera y una lata clavel Aceite pam Esencia de vainilla Música Esa filadelfia Molde Mezclamos el pan de harina así como viene en la caja de las instrucciones solamente le cambié el agua por la leche Música Música Ok para el flan vamos a licuar los 5 huevos Una lata de lechera La lata de leche clavel La mitad de queso filadelfia Y una cucharadita de vainilla Música 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 Y bueno amigas y amigos este fue todo por este video espero que les haya gustado y lo hagan muy pronto y compartan fotografías ya sea aquí por youtube o en mis redes sociales Música 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 Música